¿Qué quería el gobierno de Ecuador? Que nosotros se lo entregáramos. Y nosotros no podemos hacer eso, porque México tiene una política exterior caracterizada por la protección a perseguidos y por el asilo. Aquí, en este país, se le dio protección a ecuatorianos, a chilenos, a argentinos, a bolivianos, de todo el continente, cuando las dictaduras, incluso se les salvó la vida a chilenos, que acudieron a la Embajada de México, en Santiago, que estaba llena de perseguidos, que los querían asesinar los militares cuando el golpe encabezado por Pinochet. Pero en la Embajada... ¡Gracias!